Bailadores Bailadores Yo quiero que ahora bailen con esta rica rumbita Tienes salsa y no pica Solo tienes que bailarla para gozar mi rumbita Tomo mi rimbón, hay dos Tomo mi rimbón, hay dos Tomo mi rimbón, hay dos A la pequeñita A la pequeñita ¿Y qué pasó? Esa rumbita buena compadre Uy, 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 uy Esta rumbita te invito a bailar A copas de su ritmo va Por eso este ritmo sabroso te invito a bailar Si bailas con ganas de verdad Vos harás mi rumba ya Tomo mi rimbón, hay dos Tomo mi rimbón, hay dos Tomo mi rimbón, hay dos ¡Arriba, para arriba! Tomo mi rimbón, hay dos ¡Ey, que padre! Tomo mi rimbón, hay dos ¡Uy, uy, uy! Tomo mi rimbón, hay dos Tomo mi rimbón, hay dos Tomo mi rimbón, hay dos